La noche del domingo Nocaña estuvo pasada por varios accidentes. Como lo indicaban los mismos habitantes, el diablo estaba suelto. Esto porque en menos de 10 minutos, varias fueron las emergencias que se presentaron. El primero de los casos se llevó a cabo en el sector de Santa Clara, a la altura del puente peatonal en donde dos motocicletas colisionaron de frente. Nos llegaron aproximadamente 8 accidentes de tránsito. Varios de ellos hubo necesidad de remitirlo porque presentaban fracturas múltiples, algunas con minutas, lo que hacía que en esta institución no se pudiera manejar. Otros pacientes fueron valorados por ortopédita y están en el área de quirófanos. Y otros pacientes también tenemos aquí en el área de observación, esperando revaloración por ortopédica. Otro de los casos se presentó en el sector conocido como el Puente de la Sal. Allí un vehículo de adeguero rojo colisionó con una motocripto negra. A la hora de que los oficiales realizaban el croquis, un ciudadano generó una discusión y alentó a la comunidad para atacar a los policías. Efectivamente, en horas de la noche en el sector de Puente de la Sal, íbamos a atender un accidente de tránsito en el cual un vehículo de adeguero color rojo colisionado con una motocicleta, en el cual el conductor del vehículo emprende la bobida. Al llegar a los agentes de tránsito, pues la misma comunidad empieza a agredir a la policía por el requerimiento que prestamos nosotros. Pero también se reportó por parte de los organismos de socorro que dos heridos más fueron recogidos en el sector de la Trampa del Zorro. Ambos accidentes se presentaron por exceso de velocidad y por conducir en estado de embriaguez.